Último minuto. Vamos con Pablo a Barça porque hace momentos se registró un violento asalto en una vivienda en Los Arnechea. Pablo, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Exacto, porque fue un robo bastante violento y que afectó además a adultos mayores. Estamos hablando de 81 años y de 79 años. Uno de ellos incluso está postrado. Pero fueron ya derivados a la clínica alemana donde están constatando lesiones. Pero para mayores antecedentes nos encontramos con el mayor Jorge Cárcamo de acá de la comisaría de Los Arnechea. Mayor, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo para Meganoticias. Si nos puede comentar detalles sobre este asalto, a qué hora fue y cómo también fue esta dinámica. Buenos días. En realidad la dinámica del procedimiento fue que Carabineros toma conocimiento mediante el 1405, que es el llamado telefónico que ingresa, digamos, a lo que es el Servicio de Seguridad Los Arnechea. Ellos previamente con una coordinación constante con Carabineros. Carabineros llega y es alertado por este robo que se estaba ocurriendo en este sector. Y ante este procedimiento, Carabineros llega. En primera instancia se entrevista con los asesores del hogar, quienes manifiestan que en ese momento en su interior se encontraban sujetos desconocidos, los cuales no sabían cuál era el escenario. Y Carabineros, uno de los Carabineros, se quedan restando auxilio a estos asesores. Y en segundo, Carabineros ingresan hasta el interior del domicilio, donde en este registro visual el Carabineros puede llegar hasta lo que es el domicilio principal de este inmueble. Entendamos que el escenario de la vivienda es bastante amplio, hay 14 hectáreas de propiedad. Y el Carabineros, al llegar al dormitorio principal, se encuentra con dos personas que estaban a rostro cubierto, quienes al visualizar la presencia del Carabineros y él también advertirles, sin duda efectúan un disparo que es con una escopeta, el cual no produce heridas en el Carabineros y ante esto el Carabineros efectúa un disparo, prestando obviamente el auxilio tanto a las víctimas como en defensa propia. Esto permite, sin duda, que estos antisociales en esta dinámica tan rápida puedan huir, romper con un segundo disparo con escopeta un ventanal de aproximadamente dos metros y medio a tres metros de ancho, donde ahí huyen. Acá, consulta, en este caso, ¿las personas fueron maniatadas, fueron golpeadas, los amenazaron, les pidieron algo en especial? Bueno, las personas lo que manifiestan que llegan con una agresividad bastante interesante. Entendamos que una persona adulta mayor de 81 años de edad que se encuentra con un escenario en horas de la madrugada y él es agredido precisamente con la finalidad de que lo direccionan hasta un lugar donde mantenían ciertas especies de importancia. Lo importante es que Carabineros llegó al lugar, prestó auxilio a esta víctima, quien se encuentra hasta el momento con lesiones propiamente tal de la agresividad de estas personas, pero se encuentra sin riesgo vital, que es lo más interesante para nosotros. Mayor, y en este caso, bueno, una casa bastante particular, hay animales al interior, una especie de zoológico personal. Si nos puede comentar también las características de la casa. Bueno, es un domicilio bastante particular, como bien lo dice usted, es un sitio, el suceso que hoy en día está trabajando la Policía de Investigaciones, que tiene 14 hectáreas. En el interior de estas 14 hectáreas, por opción personal, él mantiene una serie de animales previamente inscritos y certificados, y no obstante, también es un domicilio de bastante amplitud, digamos, de metros cuadrados, lo cual el Carabineros, obviamente, al momento de operar en el lugar y de auxiliar a estas víctimas, sin duda permite también que él salga y no resulte herido, que es lo más interesante también para la institución. Muchísimas gracias, Mayor. Bueno, nosotros seguimos con estas imágenes en vivo de lo que está sucediendo acá en la comuna de Lobarnechea con este asalto, que insisto, fue cerca de las 3 de la madrugada, donde estos delincuentes ingresan violentamente, por este caso, por un costado de esta casa, que son varias hectáreas, en este caso, de extensión, y de ahí también la importancia de las cámaras de seguridad de la zona, como también todo el patrullaje que ya están realizando los diversos equipos acá, en esta parte de la zona oriente de Santiago. Muy bien, Pablo, tremendo que un adulto mayor haya sido agredido, y además la violencia contra los delincuentes.